Mariano, ¿en ningún momento pidió hacer uso de la palabra a Marcelo Macarrón en la audiencia de hoy, no? No, una vez que termina los alegatos, el fiscal Rivero se le ofrece la palabra a Valentina, lo hace el juez. Le ofrece la palabra a Valentina y a Facundo Macarrón, quienes no hicieron uso de la palabra, y se lo ofrece a Marcelo Macarrón, quien sí hizo uso de la palabra y dijo, soy inocente, gracias a todos. ¿Lo vamos a escuchar? Lo único que dijo. Después, saliendo ahí de la sala, lo único que habló con la prensa, el único contacto por decisión de la familia, fue esto. Marcelo, Marcelo, unas palabras. No, bien, muy bien. Era lo que esperamos. Sí, sí, era lo que esperamos, y bueno, después de tantos años, terminar esta lucha. ¿Cómo se sufrió? Mucho. ¿Cómo vivió los alegatos? Bien, con mucho sufrimiento, pero muy unido en familia y era lo que esperaba. ¿Qué le puede decir a la gente? ¿Qué le puede decir a la gente? Que tuvimos mucha fe siempre. ¿Qué le queda después de esto, Macarrón? Empezar una vida nueva. ¿Lo va a empezar? Sí, por supuesto. Bueno, la palabra de él, empezar una vida nueva. ¿En qué circunstancias? Porque uno piensa, más allá del crimen, que es lo importante, la muerte y lo demás, todo lo que se ventiló respecto de las relaciones, de las traiciones pequeñas, de las traiciones enormes. Bueno, hasta el punto que el propio fiscal le reclamó a sus colegas que se sentía solo, que no se sentía apoyado. Digo, ¿cuánto salió de la luz de ese marco, de ese trasfondo, no? Y cómo hacer también, porque uno pensaba empezar una vida nueva, es cierto, es una vuelta de página importante porque estaba en el banquillo de los acusados, pero volviendo al tema, ¿no? Sigue la impunidad de no saber quién mató a su esposa. Sí, quizá uno pudiera llegar a lo que decíamos recién, a presumir que, bueno, él se consideraba culpable, inocente, perdón, está claro que la situación era no encontrar al culpable. Por lógica, digamos. Sí. No había ninguna otra expectativa. No. Salir declarado inocente y, por lo tanto... Sí, o que en ese proceso salga el culpable, pero que no se dio. Claro, pero era el único imputado, digamos. Ah, sí, lo que se estaba imputando era el único. Claro, era como que, bueno, ya lo daban por hecho. Pero, bueno, seguramente se van a escribir algunas líneas más de este caso, de esta muerte, pero hoy termina de cerrarse un capítulo que, la verdad, es una afrenta para la justicia, para la sociedad en definitiva, ¿no? Sí, claramente. Bueno, en principio, en el día de mañana, el abogado defensor de Marcelo Macarrón, Marcelo Brito, tiene la posibilidad de alegar también como una cuestión formal de este proceso. Todo esto se va a dar justo antes de la feria judicial y después del proceso de feria ya se va a conocer la sentencia definitiva, pero, bueno, nada nuevo bajo el sol. No va a surgir ningún otro elemento. Lo que queda es administrativo. Es más, Marina, ya la defensa tomó palabra también en el día de hoy, pidió un cuarto intermedio de media hora y después ya hizo uso justamente de los alegatos de la defensa. Así que ya hay que esperar nada más la sentencia firme en agosto. Sí, por supuesto. Marcelo Brito no iba a dejar pasar la oportunidad y lo hizo. Bueno, con críticas a los medios también. Sí, muy duro, ¿eh? Digamos que fueron el blanco de él. De él, en gran parte de su alegato. Y el fiscal Pizarro también. Bueno, ni qué hablar. Dijo que no era una persona digna de integrar el sistema de la justicia. Y valoró la tarea de Julio Rivero. Bien. Quedará eso también como corolario. Gracias, Mariano. Un abrazo, chicos.